¡Suscríbete al canal! Os dije que me habían llegado los botes El caso es que hoy ha llegado este fin de semana Que va a ser horrible porque vamos a estar aquí 24-7 preparando el coche Porque para empezar hay que limpiarlo Porque está de mierda hasta arriba Y luego empezar a empapelar Todos los cristales, manetas Y además quitar el parachoques delantero En cuanto a lo que os comento De la mierda, como veis Esto es el interior del coche Bueno, el interior, justo la puerta por dentro Pero vamos, que lo que es por fuera O sea, mirad que indecente está el pobre O sea, el último miranteo le ha pasado Una factura interesante En mierda, ya que yo creo que nunca Lo habíamos limpiado así intensamente Pero bueno, hoy hemos traído Jabón Y además también hemos traído Una esponja para frotar bien y quitar todo Ya que el pintar el coche Supone dejarlo fino fino Y por cierto, mirad que llantas Llevamos puestas, no sé si os sonarán Pero yo esto en algún sitio lo he publicado Y hace más o menos un mes Que fuimos a Madrid Y fuimos a hacer la ruta de los desguaces Y en Desguaces la Torre Nos encontramos con un coche Igualito que este Pero estaba cortado Digamos, de la puerta trasera Hacia atrás ¿Y qué es lo que habían hecho? Habían puesto unos asientos Ya que era el coche de una peña Pues bueno, tenían estas llantas ¿Y qué es lo que hicimos? Pues evidentemente comprarlas Pero no las compramos ahí al momento Sino que las tuvimos que pedir Que nos las enviaran los de Desguaces la Torre Porque en el coche ya no nos entraban O sea, llevamos la aleta Que está ahí arriba Veis esta bolsa de aquí Esta es la aleta Que es una aleta nueva Que luego la veréis Porque vamos a desmontar La que tenemos puesta Que está rota Y esta es roja Y tiene unas estrellas Vamos, que quedaría Ideal de la muerte con el coche Pero bueno Repaso un poco cuál es el golpe que tiene Que como veis Es el intermitente Que Ha pasado a mejores momentos Y luego la aleta Como veis también tiene Un golpe importante Que parece ser que bueno También se nos ha levantado Un poco el capot Que esperemos que luego Cuando pongamos la aleta nueva Pues no se note mucho O directamente que nos haya levantado Pero vamos Que viendo la holgura que tiene aquí Respecto a la de allí Que casi no tiene Tiene toda la pinta De que el capó Se nos ha descuadrado Un poquito Pero bueno Intentaremos Ajustarlo lo mejor posible Y si no pues Que se le va a hacer Y bueno ya se ha puesto Un poco al tanto De todo lo que le vamos a hacer Al Volvo este fin de semana Que va a ser horrible Pero eso sí El resultado va a ser muy bueno Y bueno Ya no voy a dar más la chapa Y nos vamos a poner A empapelar el coche Hoy es viernes Son las 7 de la tarde Y nuestro objetivo de hoy Es empapelar todo el coche Y quitar el parachoques delantero Y aparte Limpiarlo Así mañana Desde primera hora De la mañana Ponernos a pintarlo E intentar acabarlo El domingo a la mediodía Ese es el planning Pero bueno Recordaros que vamos a contrarreloj Ya que queremos Pintar el coche Para la volrace Un evento Que cuando vosotros veáis Este vídeo Ya ha pasado Porque este evento Va a ser el 23 de febrero Y ahora mismo Estamos a 8 de febrero Es decir Tenemos el fin de semana de hoy Y el fin de semana que viene Para dejar el coche a punto Eso supone también Cambiarle los filtros Y el aceite Pero bueno Que voy a dejar de dar la chapa Porque si encima Vamos a contrarreloj Y yo aquí sigo hablando Sin parar Pues sí que no nos da tiempo Y bueno Creo que ahí justo Estáis viendo uno Y el otro en la parte de abajo Pero bueno No se está enfocando Así que bueno Ya os hacéis una idea De lo que hay que soltar Tenemos estos dos en esta rueda Otros dos en aquella Y luego Pues lo que os comento Lo que está soltando Por aquí abajo Ricardo Pues bueno Lo que acabamos de hacer Es quitar El embellecedor este De la parte de abajo Porque Como ya os he comentado El paraca va a ir Pintado en dos colores Por un lado Este lip embellecedor Llámalo como quieras Y luego El plástico del parachoques Que bueno Por cierto Para que os hagáis Una idea Del nivel de mierda Que tiene De cuando vamos a Miranda Que parece un patatal Mirad como acaba el coche Así que nada Vamos a acabar A desmontar Lo que os comento El parachoques Y después Nos pondremos Con su respectiva limpieza De todas las partes del coche Y ya por último Empapelarlo entero Como os digo Esto Lo estamos haciendo El viernes Tarde noche Porque Urge Y hay que tenerlo listo El fin de semana Bueno pues como veis Acabamos de soltar El parachoques Que le hemos soltado Por fastículos Porque Vamos Tiene más tornillos Que yo que hice Los parachoques de polvo Pero bueno Ahora lo que vamos a pasar Es a desmontar la aleta Para desmontar una aleta Pues no hay mucho misterio No hay que quitar más que Uno Dos Tres Cuatro Y cinco tornillos Más Otros que están justo Aquí en la puerta Y otros dos Por la parte de aquí Y bueno El otro tornillo de la aleta Es ese de ahí Que está enseñando Ricardo Con la llave ¿Y tiene alguno más? O solo ese Creo que otro aquí abajo A ver ¿Puede ser? Ah si mira Ahí está el otro Pues una vez que quitemos Esos dos Ya está fuera la aleta Y bueno Ahora aquí Que estábamos desmontando La aleta Nos hemos dado cuenta Que las rodas de delante Es necesario cambiarlas Porque les faltan cachos Pero no os preocupéis Porque mirad Mirad que de gomas En 16 Tenemos ahí Más moras Y que de carne tienen O sea que No problem Parecía que teníamos La aleta suelta Así Pero también hemos tenido Que soltar esta pieza de aquí Que es donde van los limpias Porque tenía un tornillo Justo en la parte de aquí Que creo que no lo estáis viendo Pero bueno Si lo puedo levantar un poco Y lo veis Ahí creo que sí Esto de aquí Es donde había un tornillo Y hemos tenido que levantar Lo que os comento Esta tapa Pero vamos Que ya está fuera la aleta Venga Ricardo Haznos un unboxing De la aleta A ver Enseñárosla Uuuu Si señor Venga en realidad El Volvo va a ir de rojo Ya lo sabéis Vale Va a ir de rojo Ricardo el Volvo Si si Va de rojo No va de rojo Dinos la verdad Si va de rojo Va de rojo Venga ya está Si lo dice Ricardo Será verdad Pues nada Ahí la tenéis Lo que os comentaba Era un coche rojo De una peña Y ya os he dicho Que tenía estrellitas Pero mirad que molongui Quedaría guay en realidad El coche con Con una aleta roja Mirad que contraste Mola mola Pues nada Vamos a ponernos A montarla Que como veis Queda el coche horripilante Y ya procederemos A Poner todos los papeles Para poder empezar A pintar mañana Que ¿Estáis preparados Para conocer Como le queda Al Volvo La aleta roja? Venga va En 3 2 1 Ahí lo tenéis Como quedaría Con este color Y esa alética roja ¿Qué os parece? ¿Os gusta? A mí personalmente No mucho No sé Pero bueno Como esto nos da un poco igual Porque como lo vamos a pintar De un color Que todavía desconocéis Va a quedar Es que va a quedar Va a quedar fetén Ahora vamos A uno de los pasos Más importantes De este vídeo Y es limpiar bien el coche Para que cuando vayamos A pintar La pintura en spray Pues Se imprense bien En la carrocería Y aparte Que no nos queden Ronchones de mierda Que no hayamos limpiado Por ello hemos traído Tanto un shampoo Para el coche Como un dispensador Más agua Y además Un par de De esponjas Para frotar bien la mierda Y luego aparte Secarlo Para que quede reluciente Pero bueno Creo que ya os enseño Un poco como está Pero es que la verdad Que da un poco de asco Y muestra de ello Es el cristal Que diréis Bueno esto se limpia Pero es que no La suciedad de este cristal Es por dentro Porque en el circuito Como sabéis Vamos con las ventanillas bajadas Y pues Miranda Ya os he dicho Es un patatal Y entra toda la suciedad Que bueno Esto también Se puede ver Aquí Como tenemos El marco De Bueno El panel de la puerta Pero vamos Que esto también Lo vamos a limpiar Pero ahora Lo que importa Importa es el exterior Que da un poco De asco Pues aquí estamos Limpiando el Volvo Y para que os hagáis una idea Mirad como está el agua O sea Negra Vamos Y por cierto Para que os hagáis una idea De como estaba antes Y ahora Os dejo aquí Para que veáis la diferencia Entre la puerta delantera Que es la que he limpiado Respecto a la trasera Que como veis Tiene un toque Marrón O el rally car Pues bueno Donde va el embellecedor De la puerta La verdad que no os podéis hacer Una idea de como estaba de negro Pero hay zonas Por ejemplo Como esto de aquí Que ahora mismo Con lo que tenemos No sale Pero bueno Tampoco nos preocupa mucho Porque hemos quitado Lo más superficial Y aquí va a ir El plástico de la puerta Así que Lo que os digo No nos preocupa mucho Pero bueno Mirad como está La de la parte trasera Madre mía Voy a seguir limpiando Que si no Se nos echa la noche encima Pues bueno La acabamos de limpiar Pero hay zonas En las que no se quita Y es que ya no sucede Haces picadas Como podéis ver En la parte de aquí Que por mucho que le metamos Con la uña No se quita Porque es una picada Y en algunas partes Tampoco se quita Porque ha recibido Pues de la goma Y es muy complicado Quitarlo Pero mira Ha quedado muy bien Y a lo que me refiero Con marcas de goma Es por ejemplo Esto de aquí Que quizás Si que se pueda quitar Pero como ya Pero como ya os he dicho En este momento No tenemos los productos Suficientes Como para quitar Este tipo de cosas Y probablemente Dejemos lo de empapelar El coche para mañana Porque ya es tarde Y la verdad Que estamos cansados Hemos salido de trabajar A las 6 de la tarde Y hemos venido aquí directamente Entonces ya el cansancio De la semana se acumula Pero bueno Yo creo que igual Encintamos la luna O alguna ventana Y ya nos iremos para casa Y mañana continuaremos Con la faena Está quedando bien Letir el coche Si no Si te vas Es porque está quedando mal Vale Está quedando mal Ok